Tampoco dejes el recital. Y bueno, pero se armó. Pará, es para mi mujer, te digo la verdad. Me mostró el video, que está en Instagram, ¿no? Sí, está. Ese video. Canta con la hermana. Y yo no sé, lo hacen profesional. Después, además, averigüé por el video y me dijeron que tu hermana participó en uno de los programas que yo hice cantando alguna vez. Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y en dar la nota, ¿se acuerdan de dar la nota con el puntaje y todo? Y me pareció tan espectacular que dije, búsquenle una guitarra. Te encontraron, está verde, ¿va? Acá estamos. ¿Va la verde o está difícil? No, está bien, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, está bien. A ver, a ver. Una, algo. Sí. ¿Eh? ¿Está para hacerlo? Sí. ¿Sí, seguro? A ver, un algo. Va. A ver, un algo. A ver, un algo. A ver, un algo. is all I know and in your eyes you hold in my eyes baby I am dancing in the dark with you between my arms bell for all the crowds listening to our favorite song when you see and you look a mess I whisper underneath my breath you heard it telling you a perfect night no is genial no is genial locutor lo había visto lo había escuchado no es genial me lo mostró mi mujer de verdad lo bien que lo hace muy difícil no no pero muy capo posta no 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 porque parece si no parece que lo estoy inflando para la tele y todas estas cosas que hacemos te juro por dios que muy capo porque cuando me lo mostró mi mujer nos quedamos los dos escuchando después lo pusimos en el parlante y me decía mirá lo lindo que canta este pibe yo lo conozco a él pero pero es muy espectacular esperaban bueno no para otra otra bueno acompañen a Marengo yo pensé que iba a ver otra